Supermarket Supermercado Building Edificio Construcción Construir Bank Banco Bancaria Orilla Café 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 Cinema Cine 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 Movie-theatre Cine 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 Hotel 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 Library Biblioteca Librería Biblioteca Librería Museum Museo Museística Museo Museística Post Office Oficina de Correos Correos Oficina de Correos Correos Restaurant Restaurante 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 School Escuela Escolar Colegio Escuela Escolar Colegio Teatro 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 Universidad Universidad Car Aparcamiento Estacionamiento Aparcamiento Estacionamiento Estacionamiento Park Parque Aparcar Estacionan Parque Aparcar Estacionan Movie Theater Cine 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 To Let Dejar 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 Aparcar To Live Vivir 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 Apartment Apartamento 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 Flat Departamento Plana Departamento Chemists Químicos Farmacia Químicos Farmacia Químicos Bookshop Librería Librería Art Gallery Galería Galería de Arte Galería Galería de Arte Galería 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 Iglesia City Hall Ayuntamiento Alcaldía Aito Ayuntamiento Alcaldía Dentistas Odontólogos Psicologists Dentistas Odontólogos Psicologists SportsCenter Polideportivo Centro Deportivo Polideportivo Centro Deportivo Police Station Estación de Policía Comisaría Comisaría de Policía Estación de Policía Comisaría Comisaría de Policía Pub Bar Publicación Bar Publicación Shopping Center Centro Comercial Centro Comercial Zoo Bonito Zoológico Bonito Zoológico Bonito Apartment Building Edificio Edificio de Apartamentos Edificio de Apartamentos Edificio de Apartamentos For Sale En Venta Comprable En Venta Comprable Under Offer Bajo Oferta En Oferta Bajo Oferta En Oferta Bajo Oferta En Oferta Facturas Facturas Cuentas Billetes Castle Castillo Escúdese Se escudan Castillo Escúdese Se escudan Se escudan Palace Palacio 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 Barbers Barberos Peluquería Barberos Peluquería Peluquería Butchers Carniceros Carniceros Department Store Grandes Almacenes Gran Almacén Grandes Almacenes Gran Almacén Grandes Almacenes Gas Station Gasolinera Gasolinera Masos Hairdressers Peluqueros Peluqueros Market Mercado Comercializar Car wash Lavado de autos Lavado de coches Apartment block Bloque de apartamentos Nightclub Club nocturno Discoteca Antro Barbershop Barbería Peluquería Barbería Peluquería Catedral 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 Garaje Cochera Taller Garaje Cochera Taller Office block Office block Bloque de oficinas Bloque de oficinas Petrol station Gasolinera Estación de petroleo Gasolinera Estación de petroleo Skyscraper Rascacielos Rascacielos Town hall Ayuntamiento Consistorial Alcaldía Ayuntamiento Consistorial Alcaldía Vets Veterinarios 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 Playground Parque infantil Patio de juegos Patio Parque infantil Patio de juegos Patio Estadio 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 ¿Cuánto cuesta un sello de primera clase? ¿Podría tener un sello de segunda clase, por favor? ¿Podría tener un sello de segunda clase, por favor? Me gustaría un sobre, por favor. ¿Quisiera un sobre, por favor? ¿Quisiera un sobre, por favor? I'd like to send this to Colombia. ¿Cuánto costará enviar esta carta a China? ¿Cuánto costará enviar esta carta a China? ¿Puedes ponerlo en la balanza, por favor? ¿Puedes ponerlo en la balanza, por favor? I'd like to send this letter by special delivery. Me gustaría enviar esta carta por entrega especial. Me gustaría enviar esta carta por entrega especial. ¿Dónde está el buzón más cercano? ¿Dónde está el buzón más cercano? I've come to collect a parcel. He venido a recoger un paquete. He venido a recoger un paquete. I'd like to pay this bill. Me gustaría pagar esta factura. Me gustaría pagar esta cuenta. Me gustaría pagar esta factura. Me gustaría pagar esta cuenta. I'd like to send some money to Argentina. Quisiera enviar algo de dinero a Argentina. Letter Carta Letra Envelope Envolvente Envolvente Sobre Dotación Envolvente Sobre Dotación Stamp Estampilla Sello Estampar Estampilla Sello Estampar ¿Me gustaría un corte de pelo, por favor? ¿Me gustaría un corte de pelo, por favor? ¿Do I need a book? ¿Necesito reservar? ¿Es necesario reservar? ¿Puedes verme ahora? ¿Eres capaz de verme ahora? ¿Puedes verme ahora? ¿Eres capaz de verme ahora? ¿Quieres que lo lave? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo quieres que lo lave? ¿Cómo quieres que lo corte? Te lo dejo a ti. Lo dejo en tus manos. Me gustaría un nuevo estilo. Me gustaría un nuevo estilo. Just a trim, please. Solo un recorte, por favor. Solo un arreglo, por favor. Solo un recorte, por favor. Solo un arreglo, por favor. ¿Qué tan corto te gustaría? ¿Cómo de corto lo quieres? ¿Qué tan corto te gustaría? ¿Cómo de corto lo quieres? Not too short. No demasiado corto. No tan corto. No demasiado corto. No tan corto. Grade 3 Tercer grado. Completamente afeitado. Completamente afeitado. ¿Tienes una despedida? ¿Tienes una despedida? Square at the back, please. Cuadrado en la parte de atrás, por favor. Cuadrado en la parte de atrás, por favor. Tapered at the back, please. Cónico en la parte posterior, por favor. Afilado por detrás, por favor. Cónico en la parte posterior, por favor. Afilado por detrás, por favor. ¿Qué color te gustaría? ¿Qué color te gustaría? ¿Qué color te gustaría? ¿Te gustaría que se secara? ¿Le gustaría que se lo secaran con secador? ¿Te gustaría que se secara? ¿Le gustaría que se lo secaran con secador? ¿Podrías recortarme la barba, por favor? ¿Podrías recortarme la barba, por favor? ¿Podrías recortarme el bigote, por favor? ¿Quieres algo en él? ¿Te gustaría algo en él? ¿Quieres algo en él? ¿Te gustaría algo en él? Un poco de cera Un poco de cera Un poco de laca para el cabello Un poco de laca Un poco de laca para el cabello Un poco de laca ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Barber Barbero Peluquero Barbero Peluquero Hairdresser Peluquero Haircut Corte de pelo Corte Peinado Corte de pelo Corte Peinado I'm looking for a flat Busco piso Busco piso I only need a one bedroom flat Solo necesito un piso de una habitación Solo necesito un piso de un dormitorio Solo necesito un piso de una habitación Solo necesito un piso de un dormitorio Are you looking to buy or to rent? Buscas comprar o alquilar Buscas comprar o alquilar Which area are you thinking of? ¿En qué zona estás pensando? ¿En qué zona estás pensando? Something not too far from the city center Algo no muy lejos del centro de la ciudad Algo no muy lejos del centro de la ciudad What's your budget? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuál es su presupuesto? What price range are you thinking of? ¿En qué rango de precios estás pensando? ¿En qué rango de precios estás pensando? ¿Cuántos dormitorios quieres? ¿Cuántas habitaciones quieres? ¿Cuántos dormitorios quieres? ¿Cuántas habitaciones quieres? It's got two bedrooms, a kitchen, a living room, and a bathroom Tiene dos dormitorios, una cocina, una sala de estar y un baño Tiene dos dormitorios, una cocina, una sala de estar y un baño ¿Estás buscando alojamiento amueblado o sin amueblar? ¿Estás buscando alojamiento amueblado o sin amueblar? Do you want a modern or an old property? ¿Quieres una propiedad moderna o antigua? ¿Quieres una propiedad moderna o antigua? ¿Quieres un jardín? ¿Are you a cash buyer or will you need a mortgage? ¿Es usted un comprador en efectivo o necesitará una hipoteca? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto es la renta? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto es la renta? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Es el precio negociable? ¿El precio es negociable? ¿El precio es negociable? ¿Are there any parks nearby? ¿Hay parques cerca? ¿Qué tan lejos está de la estación más cercana? ¿Qué tan lejos está de la estación más cercana? ¿Cuáles son los arreglos de estacionamiento? ¿Cómo se aparca el coche? ¿Cuáles son los arreglos de estacionamiento? ¿Cómo se aparca el coche? ¿Está en el segundo piso? 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 ¿Se admiten mascotas? ¿Se admiten animales de compañía? ¿Cuándo estaría disponible para ver la propiedad? ¿Cuándo estaría disponible para ver la propiedad? There's a deposit of one month's rent. ¿Hay un depósito de un mes de alquiler? ¿Hay un depósito de un mes de alquiler? It's not what I'm looking for. No es lo que estoy buscando. No es lo que busco. No es lo que estoy buscando. No es lo que busco. I'd like to make an offer. Me gustaría hacer una oferta. Me gustaría hacer una oferta. Sold. Vendido. Venderse. Comercializa. Vendido. Venderse. Comercializa. No es usted de menos. Tendal. Vendido. 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 Ventara. Vecindario Barrio Vecindario Barrio Pocket money Dinero de bolsillo Accomodations Alojamiento Rent Alquilar Cottage Cabaña Casa rural Casita Cabaña Casa rural Casita Farmhouse Masía Casa de campo Cortijo Masía Casa de campo Cortijo Bakery Panadería Panificación Pastelería Panadería Panificación Pastelería Charity Charity shop Tienda de caridad Tienda benéfica Tienda de caridad Tienda benéfica Pharmacy Farmacia 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 Clothes shop Tienda de ropa Tienda de ropa Armando Tienda Agentes Agentes Inmobiliarios Agentes Inmobiliarios Tienda de regalos Tienda de regalos Tienda Tienda de regalos Greengrocers Frutería Newsagents Kioscos Kioscos de prensa Retirement Home Residencia de ancianos Casa de retiro Tailors Sastres Adapta Sastres Adapta Drugstore Droguería Farmacia Farmer's Market Mercado de agricultores Mercado agrícola Mercado de agricultores Mercado agrícola Structure Estructura Estructura Internet Café Ciber Café Café Internet Ciber Café Café Internet Bar Barra Abogados Barra Abogados Blocs Bloc de pisos Bloc de pisos Country house Casa de campo Caserío Casa de campo Caserío Concert hall Sala de conciertos Sala de conciertos Fire station Parque de bomberos Estación de bomberos Parque de bomberos Estación de bomberos Leisure center Centro de ocio Centro de ocio Mosque Mezquita Skate park Parque de patinaje Pista de patinaje Funeral home Funeraria 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 Tomb Tumba Sepulcro Tumba Sepulcro Courthouse Juzgado Palacio de justicia Tribunal Juzgado Palacio de justicia Tribunal Facility Instalación Facilidad Centro Instalación Facilidad Centro To move in Mudarse 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 Residente Residente Habitante Residente Habitante Habitante Housing Vivienda Carcasa Cubierta Vivienda Carcasa Cubierta House Casa Cámara Vivienda Casa. Cámara. Vivienda. Villa. Chalet. Villa. Chalet. Caravan. Caravana. Casa rodante. Casa rodante. Hut. Choza. Cabaña. Barraca. Choza. Cabaña. Barraca. Beauty salon. Salón de belleza. Salón de belleza. DIY store. Tienda de bricolaje. Tienda de. Tienda de bricolaje. Tienda de. Tienda de bricolaje. Care home. Asilo. Residencia de ancianos. Centro de acogida. Asilo. Residencia de ancianos. Centro de acogida. Dress shop. Tienda de ropa. Tienda de vestidos. Tienda de ropa. Tienda de vestidos. Dry cleaners. Tintorería. 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 Estadio. Ruedo. Estadio. Ruedo. Estadio. Florists. Floristas. Florerías. Floristas. Florerías. Garden center. Centro de jardinería. Centro de jardinería. General store. Almacén general. Tienda general. Almacén general. Tienda general. Tienda general. Hardware shop. Ferretería. 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 Kiosk. Kiosco. Shoe shop. Shoe shop. Zapatería. Tienda de zapatos. Zapatería. Tienda de zapatos. Zapatería. Stationers. Papelería. Papelería. Verificaría. Brewery. Cervecería. Destilería. Cervecería. Destilería. Tattoo Parlor. Salón de tatuajes. Salón de tatuajes. Salón de tatuajes. Salón de tatuajes. Toy shop Tienda de juguetes, juguetería Tienda de juguetes, juguetería Auction house Casa de subastas Casa de subastas Tower block Bloque de pisos, bloque de torres Bowling alley Bolera, boliche, bolos Bolera, boliche, bolos Cementerio – Camposanto Marketplace – Mercado Orphanage Orfanato – Orfelinato Orfanato – Orfelinato Graveyard – Cementerio Camposanto – Tumba Cementerio – Camposanto – Tumba Nursing Home Asilo de Ancianos – Asilo Residencia de Ancianos Asilo de Ancianos – Asilo Residencia de Ancianos Casino – Casino Casino – Landlord Propietario – Arrendador Casero – Propietario – Arrendador Casero – Tenant Inquilino – Arrendatario – Locatario Inquilino – Arrendatario – Locatario Lease Arrendamiento – Arrendo Arrendar Arrendamiento – Arriendo Arrendar To evict To evict Desalojar 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 Arrendatario – Arrendatario Housemate Compañero de casa Compañero de casa Bankruptcy Bancarrota Quiebra Concursal Bancarrota Quiebra Concursal Repayment Reembolso Repago Amortización Reembolso Reembolso Repago Amortización Cashback Reembolso Devolución de dinero Reembolso Devolución de dinero Semi-detached house Semi-detached house Semi-detached house Casa adosada Chalet pareado Casa adosada Chalet pareado Detached house Casa unifamiliar Vivienda unifamiliar Casa unifamiliar Vivienda unifamiliar Bungalow Chalé Cabaña Chalé Cabaña Chalé Mansion Mansión Casa señorial Palacete Mansión Casa señorial Palacete Manor Mansión, señorío Iglú Iglú Fishmongers Pescaderos Laundrette Lavandería Off-license Sin licencia Tienda Sin licencia Tienda Liquor store Licorería Tienda de licores Botillería Licorería Tienda de licores Botillería Showroom Sala de exposición Refinery Refinería Bedding shop Tienda de apuestas Tobacconist Estanco Estanquero Tabaquero Estanco Estanquero Tabaquero Sinagoga 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 Auditorium Auditorio Sala Paraninfo Auditorio Sala Paraninfo – Hospice – Hospicio – Hospedería – Hospicio – Hospedería – Planetarium – Planetario – Planetario – Residency – Residencia – Sublease – Subarrendamiento – Subarriendo – Leaseholder – Arrendatario – Arrendatario – Eviction – Desalojo – Desahucio – Evicción – Arrears – Atrasos – Morosidad – Mora – Down payment – Depósito – Entrada – Anticipo – To ensure – Asegurar – Asegurar – Sublet – Subalquilar – Subarriendo – Subarrendar – Subalquilar – Subarriendo – Subarrendar – Lodger – Inquilino – Huésped – Inquilino – Huésped – Squatter – Ocupa – Colono Usurpador – Ocupa – Colono Usurpador – To Defund – Desembolsar – Treasurer – Tesorero – Economo – Tesorero – Economo – Tesorero – Economo – Collateral – Garantía – Garantía – Aval – Contingency – Contingencia – Imprevistos – Eventualidad – Contingencia – Contingencia – Imprevistos – Eventualidad – Terraced house – Casa adosada – Chaleta dosado – Casa adosada – Chaleta dosado – Yurt – Yurta – País – Yurta – País – Stretch– אלho –ショ lots – Puck –입니다 – Avalides